Spanish, intermediate level 33. Please don't forget to subscribe and like the video. Por favor no olvides suscribirte y gustarte el video. Did you want anything special for dinner? Querías algo especial para la cena? No quería ella darse una ducha o un baño. No quería ella darse una ducha o un baño. Did they want to have another meeting? Querían tener otra reunión. Querían tener otra reunión. El gran imperio romano fue de Gran Bretaña en el norte al norte de África en el sur. El gran imperio romano fue de Gran Bretaña en el norte al norte de África en el sur. Y desde España en el oeste hasta los valles de los ríos Tigres y Eufrates en el este. Y desde España en el oeste hasta los valles de los ríos Tigres y Eufrates en el este. En 312 AD Constantino el Grande se convirtió en el único emperador de este gran imperio euroasiático. En 312 AD Constantino el Grande se convirtió en el único emperador de este gran imperio euroasiático. ¿Por qué estaba ocupado con problemas en la parte oriental del imperio? ¿Por qué estaba ocupado con problemas en la parte oriental del imperio? Y tenía que estar allí tanto del tiempo. Y tenía que estar allí tanto del tiempo. Convirtió la pequeña ciudad de Bizancio en una segunda capital, una nueva Roma. Convirtió la pequeña ciudad de Bizancio en una segunda capital, una nueva Roma. Y le dio un nuevo nombre, Constantinopla o ciudad de Constantino. Y le dio un nuevo nombre, Constantinopla o ciudad de Constantino. Más tarde, se convirtió en Estambul. Más tarde, se convirtió en Estambul. Hasta 1923, Estambul fue la capital de Turquía. Hasta 1923, Estambul fue la capital de Turquía. Constantino es una persona muy importante en la historia. Constantino es una persona muy importante en la historia. Constantino es una persona muy importante en la historia. En 325 AD, que es, 13 años después de que vino a ser emperor. En 325 AD, es decir, 13 años después de que vino a ser emperador. En 325 AD, es decir, 13 años después de que vino a ser emperador. Constantino puso fin a todas las leyes romanas contra los cristianos. Constantino puso fin a todas las leyes romanas contra los cristianos. Constantino puso fin a todas las leyes romanas contra los cristianos. Al final de su vida, en el año 337-11, Constantino se convirtió al cristianismo. Constantino puso fin a todas las leyes romanas contra los cristianos. Constantino puso fin a todas las leyes romanas contra los cristianos. Y así, en los libros de historia, es el primer emperador cristiano del mundo. Y así, en los libros de historia, es el primer emperador cristiano del mundo. Por un acuerdo, en 364 AD, entre los hijos de Constantino. Por un acuerdo, entre 164 AD, entre los hijos de Constantino. Por un acuerdo, entre 164 AD, entre los hijos de Constantino. Uno de ellos se convirtió en el emperador occidental con su capital en Roma. Uno de ellos se convirtió en jefe del imperio romano occidental con su capital en Roma. Uno de ellos se convirtió en jefe del imperio romano occidental con su capital en Roma. Y otro se convirtió en el jefe del imperio romano oriental con su capital en Constantinopla. Y otro se convirtió en el jefe del imperio romano oriental con su capital en Constantinopla. Y otro se convirtió en el jefe del imperio romano oriental con su capital en Constantinopla. Debido a los problemas de tiempo y distancia, la iglesia cristiana también vino a tener dos partes o branches. Debido a los problemas de tiempo y distancia, la iglesia cristiana también llegó a tener dos partes o ramas. Debido a los problemas de tiempo y distancia, la iglesia cristiana también llegó a tener dos partes o ramas. La iglesia católica romana en el oeste y la iglesia ortodoxa griega en el este. La iglesia católica romana en el oeste y la iglesia ortodoxa griega en el este. A través de los años, las experiencias católicas occidentales y ortodoxas orientales fueron muy diferentes. A través de los años, las experiencias católicas occidentales y ortodoxas orientales fueron muy diferentes. Nadie podría volver a ponerlos juntos. Nadie podría volver a ponerlos juntos. Pero hay muchos que querían. Pero había muchos que querían. Entonces, Constantino el Grande no solo fue el primer emperador cristiano, sino que también fue el último jefe de la iglesia cristiana. Entonces, Constantino el Grande no solo fue el primer emperador cristiano, sino que también fue el último jefe de una iglesia cristiana unida. El imperio romano de occidente llegó a su fin en 476 a.d. El imperio romano de occidente llegó a su fin en 476 a.d. Durante cientos de años después de la caída de Roma, la gente de Europa Occidental casi no tenía interés en el mundo exterior. Durante cientos de años después de la caída de Roma, la gente de Europa Occidental casi no tenía interés en el mundo exterior. Estaban muy felices en sus montañas y valles y en las ciudades a lo largo de sus ríos. Estaban muy felices en sus montañas y valles y en las ciudades a lo largo de sus ríos. El poco interés que tenían en el resto del mundo estaba en el lugar de nacimiento de Jesucristo y la gran ciudad de Jerusalén. El poco interés que tenían en el resto del mundo estaba en el lugar de nacimiento de Jesucristo y la gran ciudad de Jerusalén. En los próximos 200 años, los cristianos de Europa Occidental hicieron la guerra ocho veces contra los musulmanes. En los próximos 200 años, los cristianos de Europa Occidental hicieron la guerra ocho veces contra los musulmanes. Porque querían recuperar a Jerusalén. ¿Por qué querían recuperar a Jerusalén? ¿Por qué querían recuperar a Jerusalén? Middle East era diferente en arte, diferente en música, diferente en danza, diferente en comida, diferente en ropa, diferente en ideas y así sucesivamente. Middle East era diferente en arte, diferente en música, diferente en danza, diferente en comida, diferente en ropa, diferente en ideas y así sucesivamente. De esta experiencia del Medio Oriente surgió un gran interés en Asia y las cosas de Asia. Y Europa nunca volvió a ser la misma. Y Europa nunca volvió a ser la misma. Mucha de la información de Europa sobre el Far East vino de un joven italiano, Marco Polo. Gran parte de la información de Europa sobre el lejano oriente provino de un joven italiano, Marco Polo. Marco Polo went to China in 1278 with his father and uncle. Marco Polo fue a China en 1278 con su padre y su tío. Marco Polo fue a China en 1278. Marco Polo fue a China en 1278 con su padre y su tío. Todos juntos, su viaje a China a pie y a caballo duró tres años. Todos juntos, su viaje a China a pie y a caballo duró tres años. Después de 17 años al lado del gran emperador de China, Kubilai Khan. Después de 17 años al lado del gran emperador de China, Kubilai Khan. Marco Polo went back to Italy with many expensive gifts and strange stories. Marco Polo regresó a Italia con muchos regalos caros e historias extrañas. He put the story of his life in a book, which came out in 1299. His picture of China was one of a big, strong, rich empire. Su imagen de China era una de un imperio grande, fuerte y rico. Su imagen de China era una de un imperio grande, fuerte y rico. Already at the time of Marco Polo, Europeans were very hungry for the strange and beautiful things from the far east. Ya en la época de Marco Polo, los europeos estaban muy hambrientos por las cosas extrañas y hermosas del lejano oriente. Ya en la época de Marco Polo, los europeos estaban muy hambrientos por las cosas extrañas y hermosas del lejano oriente. Había un gran mercado europeo para los productos asiáticos. Había un gran mercado europeo para los productos asiáticos. Among the things that Europeans wanted most were tea, silk, spices and fireworks. Entre las cosas que más querían los europeos estaban el té, la seda, las especias y los fuegos artificiales. Tea was a strange, new, delicious kind of drink for Europeans. El té era una bebida extraña, nueva y deliciosa para los europeos. El té era una bebida extraña. Nueva y deliciosa para los europeos. El té era muy diferente de ninguna experiencia de la vida europea. El té era muy diferente de ninguna experiencia de la vida europea. El té fue muy diferente de cualquier experiencia de la vida europea. La ropa de seda era muy diferente de cualquier cosa en la experiencia europea. La ropa de seda era muy diferente de cualquier cosa en la experiencia europea. Así que los ricos los querían mucho. Los coches y las casas querían los diferentes tipos de especias que vinieron de Asia. Cocineros y amas de casa en todas partes querían los diferentes tipos de especias que venían de Asia. Cocineros y amas de casa en todas partes querían los diferentes tipos de especias que venían de Asia. Esta es la razón por la cual el negocio de la seda y las especias siempre tuvo un buen beneficio. Esta es la razón por la cual el negocio de la seda y las especias siempre tuvo un buen beneficio.